¿Qué cojones pasa hoy? Me pongo delante de la ventana con toda la solana y tengo que cucar los ojos como los chinos Pues bueno, nada, aquí estamos una vez más Sí, por fin hemos llegado, madre mía cuánto tiempo sin vernos las jepetos Sí, aquí tengo estas cosas Bueno, es que no he podido subir vídeo muy pronto porque estaba liado con unas cosillas, con emoal y tal, pero bueno, ya estamos aquí hemos vuelto y hoy vamos a tener en un top 10 de frases para idiotas, y hablando de idiotas, yo soy el primero porque ya he grabado este vídeo anteriormente, pero no he grabado una mierda ¿A ti qué bien? Eso es perfecto, amigo Pero bueno, sin más dilación vamos a por el vídeo, wow Pero antes de empezar tendré que ponerme mis opulus porque no me veo una mierda, número uno Solo las personas ineptas son capaces de rendir siempre al máximo de sus capacidades Vamos, que solamente los tontos son capaces de hacer todo al cien por cien Los demás no saben ¡Que les hijos jodan! ¡Que os jodan! Número 2 El silencio es estúpido si somos sabios pero es sabio si somos estúpidos Número 3 Hay más tontos en el mundo que personas Eso está clarísimo porque también hay animales tontos Así que Número 4 El primer paso para ser un ignorante es presumir de saber De saber De saber De sabor De sabor De sabor Número 5 Nunca atribuyas a la maldad lo que puede explicarse fácilmente por la estupidez Básicamente no digas que le ha pasado por mala persona sino que le ha pasado por idiota Por ejemplo esa persona que ve un tubo helado congelado frío de capa caída cabizbajo pensativo aquí a su lado y dice voy a pegar la lengua a ver que pasa Número 6 La mayor parte de los idiotas piensan que solo son unos ignorantes Si yo soy tonto yo soy tonto yo no soy tonto lo que pasa que no he estudiado suficiente entonces no sé de todo lo que tendría que saber pero bueno tonto 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 no soy Número 7 No hay cosa más difícil de reconocer a un necio callado Número 8 Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda Sí Número 9 La estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito Sí porque la gente básicamente porque la gente estúpida la estupidez humana es puramente infinita o sea la realidad de la estupidez humana es increíble es impresionante Número 10 y para terminar el colmo de la estupidez aprender algo que luego se va a olvidar eso nos pasaba en el colegio nos pasaba en el instituto lo sigue pasando ahora mismo ¿Por qué? Me lo ha explicado a mí pues me lo ha explicado ya cojones tiene 200.077 exámenes al mismo día y te lo sabes todo pero llega el primer exámen filosofía lo termina desaparece se borra de tu mente aparece historia se termina desaparece se borra matemáticas aparece lo hace desaparece se borra y así sucesivamente con todo con las mujeres con la comida con los amigos con el trabajo que te olvida todo que te olvida todo bueno compañeros y ya hemos llegado al final del vídeo pero ya no necesitaré estas gafas ahora se me ven los ojos que lo sigo llevando cucao y ahora abriré un poco la ventana que aquí huele a cucuo bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy este ranking estúpido y nada espero que esta vez sí se haya grabado bueno ya sabéis a la chau 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 Gracias.